La sesión de hoy es negativa y necesariamente porque estamos viendo cosas que evitar. Estamos viendo errores comunes exegéticos que Orozco llama falacias exegéticas. Es la unidad 5 de Orozco que ya han estudiado. No voy a cubrir todos los errores que él menciona, voy a apuntar los que considero más comunes, más peligrosos, más fáciles de caer en estos errores. Y él divide en tres diferentes secciones. Hay malos usos de palabras y luego él habla de malos usos de la lógica y él habla de malos usos en nuestras fallas, en nuestras presuposiciones. Y luego tiene una categoría de errores varios o diversos. Voy a cubrir algunos, la mayoría de los que él menciona y tratar de ilustrar con algunos ejemplos para que podamos captar exactamente qué quiere decir. Y a lo mejor también vamos a poder recordar ocasiones en las cuales hemos cometido estos mismos errores. Bien, aquí es la lista de algunos de los malos usos de palabras. Él tiene más, pero voy a enfocarme en estos malos usos de la etimología, etimología, el origen de la palabra anacronismo en semántica. Cuando hablamos de semántica vamos a estar hablando de significados. Semántica tiene que ver con significados desconocidos o poco probables en el contexto, importación de significados técnicos, confusión entre sinónimos, restricción ilegítima de significado, expansión ilegítima de significado y olvido de géneros literarios. Bien, vamos a hablar primero de etimología. Ya hemos hablado un poco en otra sesión de etimología, pero aquí el error, y es muy común, y sobre todo algunos de ustedes están estudiando conmigo hebreo, están estudiando, van a estudiar pronto griego, y un poco de hebreo y un poco de griego son peligrosos, o sea, porque podemos fascinarnos con etimología. ¿De dónde vino esta palabra? Y luego es fácil caer en ciertos errores. Y la falla aquí, el mal uso es suponer que el significado actual de una palabra y el origen de esa palabra son iguales, o por lo menos que el significado actual sigue reteniendo algo del origen. Unos ejemplos en nuestro idioma. Bikini. Bikini. Bikini viene de las islas en el Pacífico, donde los Estados Unidos probaban, desde 1946, probaban la bomba atómica. Y cuando el diseñador del bikini quiso revelarlo al mundo, él sabía que iba a ser una explosión. Entonces él escogió una isla donde había explosiones atómicas, porque iba a crear el mismo impacto. Ahora, nosotros hemos ido con la finta de B, y hemos pensado que tiene que ver con dos piezas. Nada que ver, o sea, y ahora hay monokini, y hay tankini, y hay cosas así. Pero nada que ver, o sea, tiene que ver con las islas, pero ya no pensamos en eso cuando pensamos en... La monje. Sí, voy a... eso. Por favor, de no patear la cámara, gracias. Sí, entonces, nada que ver con su origen. ¿Qué quiere decir? Es un traje de baño de mujer que tiene dos piezas. Y sí, causa un impacto a veces. A veces es agradable, a veces es desagradable, pero es otro asunto. Ahora, helicóptero. Helicóptero. Pensamos en una máquina, una forma de transporte que tiene ciertas características, ¿no? Que puede volar verticalmente, horizontalmente, etc. Pues, el origen de la palabra es hélicos, o hélicos, y ala, terón. Entonces, este, hélico-terón, hélicos-terón. Entonces, ya no pensamos en espiral, una ala espiral. O sea, si lo pensamos, o sea, es obvio, así es una ala que va girando, pero ya no pensamos en eso. Pensamos en una cierta máquina. Entonces, el origen ya no nos importa. Bien. Y en inglés, hemos cortado la palabra y decimos chopper. Y chopper toma parte de hélicos y parte de terón. O sea, hemos dividido las palabras de una forma no de acuerdo a su origen y hemos creado otra abreviación que esconde aún más el origen, la etimología. Economía. Economía venía de la nomos del oikos. Es la ley de la casa. Pero economía, pensamos en finanzas, pensamos no tanto en las reglas de la casa, pensamos en cuestiones financieras. Entonces, unos ejemplos en nuestro idioma. Y sería ilegítimo, digamos, dar un discurso y apelar mucho al origen. Porque el origen ya no, o sea, es interesante la etimología, pero el uso actual no tiene nada o mucho que ver. Bien. Aquí hay un ejemplo de mal uso de la etimología. Hechos 14.23 dice, constituyeron ancianos en cada iglesia. Y después de orar y ayunar, los encomendaron al Señor en quien habían creído. La Biblia de las Américas dice, designaron ancianos. La nueva versión internacional dice, nombraron ancianos. Es un verbo, es un participio en griego, y aquí lo tengo escrito, y este, cairo tonesantes. Y es formada de la palabra kais. Y kais, este, o, sí, este, es mano. Entonces, vamos al léxico de Bauer, que es el standard. Y Bauer dice que, originalmente, tenía que ver con elegir las manos. Elegir levantando las manos, digo. Entonces, una elección levantando las manos. Pero luego, él dice que más adelante, el significado, como se expandió o se generalizó, y tenía que ver con elegir de cualquier forma a cierto oficio. Entonces, la idea de levantar las manos empezaba a perderse. Era elección cualquier. Un oficio, pues sí, un oficio, un puesto. Ahora, en un librito que se llama La Iglesia Apostólica, ¿Cuál es?, de 1856, argumenta muy fuertemente a favor del sistema presbiteriano de gobierno eclesiástico, con el cual estoy de acuerdo. Pero él dice, el autor dice, pues, el significado original de la palabra, en el original, es elegir por medio de una muestra de las manos. Y aquí está apelando a qué? La etimología. Aunque Bauer dijo que realmente la etimología se había perdido algo en el curso de la historia de esa palabra. Entonces, ellos concluyen, el autor concluye, que los ancianos deben ser elegidos por un voto popular. Es lo que hacemos, o sea, levantamos la mano en un voto popular. Bauer observa que aquí en Hechos 14, 23, los apóstoles son los sujetos. O sea, la congregación no son los que están levantando la mano. Si alguien está levantando la mano, parece que fue Pablo y Bernabé para designar, para apuntar, ancianos. No sabemos exactamente cómo pasó. Y el voto popular puede ser la mejor manera de elegir ancianos. Hay un ejemplo de elegir a los siete en Hechos 6, no eran ancianos, eran quizás diáconos o protodiáconos, si había un voto popular. Puede ser, en el didaque, habla, o sea, un manual, pues, posterior al Nuevo Testamento, habla de una votación popular. Y obviamente hay que tomar en cuenta la gente que mejor conoce a los candidatos. Entonces, todo esto tiene lógica. Sin embargo, la base de esta práctica, aunque sea la mejor práctica, no es la etimología de una sola palabra griega. Entonces, a lo mejor la conclusión es buena. ¿Me explico? Sí. No estoy en desacuerdo con la conclusión. Sin embargo, es un proceder peligroso apelar a una etimología que ya no era parte del uso de la palabra en el tiempo del Nuevo Testamento. Un ejemplo. Bien. Y si tienen alguna pregunta, pueden hacérmela, ¿no? Adelante. Según error es anacronismo en la semántica. Es dar un significado de un tiempo usualmente contemporáneo, o sea, nuestro significado, el día de hoy, a una palabra de otro tiempo. Y esta es una cita de Orozco, es su definición. Y hay unos ejemplos. Aquí escuché a un clérigo romano, estuve en una plática que él dio, y él estaba justificando el sacerdocio romano apelando a Hebreos. Y en Hebreos dice, unos cuantos hombres son tomados de los hombres para funcionar como sacerdotes. Ahora, esto es un autogol, porque el argumento en Hebreos es que estos levitas y este sacerdocio ya desapareció. Entonces, realmente está súper fuera de contexto. Sin embargo, además de ser fuera de contexto, hay un error ahí. Él está tomando, él dice la palabra sacerdote. Y su audiencia en México, ¿en qué piensa? Inmediatamente. ¿El sacerdote católico? Exacto. Y luego él agarra la misma palabra en Hebreos, que está refiriéndose a algo aún más anterior, que es algo del tiempo del Antiguo Testamento, y está haciendo una... Conexión. Sí, más que conexión, igualdad. Está diciendo que sacerdote, sacerdote, lo mismo. Entonces, ahí es importar nuestro significado actual al Nuevo Testamento, en lugar de ver el significado en su época. Colosenses 1.26. Hay una... ¿Está mal ahí? No, es que... Ok, y ya no está grabado. Entonces, ese problema aquí con el tamaño de la pantalla... ¿Ahí? Sí, está bien. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Todavía aparece ahí en la grabación. No, regreso un poquito. No, está bien. Un poquito más, sí, regreso. Esto está perfecto. Muy bien. ¿Estoy tapando algo? Ya. Pues al amor, tengo que... O en la grabación, la mitad de mi cara. Ok, muy bien. Ok, Colosenses 1.26. Pablo escribió acerca del misterio. Y la palabra es misterio. Misterio o misterio en griego. Y él dice que... Déjenme leer que dice... Colosenses 1.26. Dice... El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifiesto o manifestado a sus santos. Entonces, aquí es el misterio del Evangelio, antes desconocido, antes escondido, ahora revelado. Entonces, nosotros cuando pensamos en misterio, pensamos en algo más allá de nuestra comprensión, inconcebible, cosa que no podemos captar. Pero en el uso, por lo menos en Pablo, es algo antes desconocido, pero ahora revelado. Entonces, ya no es un secreto. Era un secreto. Era algo, podemos decir, misterioso en nuestros términos, pero ya no es en nuestros términos. Entonces, sería un error decir que el Evangelio es un misterio, o sea, que no se puede comprender, no se puede entender, porque Pablo dice que es un misterio. No, que es un misterio para Pablo, en su contexto, algo antes desconocido, ahora revelado. Entonces, hay que tener cuidado de no aplicar nuestra idea de misterio a lo que Pablo está haciendo, o diciendo. Y aquí, en su contexto, o sea, el contexto mismo explica cómo Pablo está usando la palabra. Entonces, no es tanto tener que... O sea, vale la pena estudiar la palabra en sí, pero el contexto manda, el contexto dice cómo Pablo está utilizando la palabra. Bien. ¿Significados desconocidos o significados poco probables o hasta imposibles en el contexto? Y otra vez, el contexto manda. ¿Significados desconocidos en el tiempo del texto bajo consideración? En los léxicos, en Bauer y en Ediví, pueden encontrar referencias a esta palabra en literatura fuera del Antiguo Testamento, o fuera del Nuevo Testamento. Y puede ser de otras épocas. Entonces, si está refiriéndose a Filón, digamos, o bueno, vamos a encontrar que Filón utilizaba cierta palabra. Pues Filón fue antes del Nuevo Testamento. Entonces, hay que asegurar de que el uso que él está, Bauer o Ediví, que están mencionando, es de la época del Nuevo Testamento. ¿Me explico? Entonces, no hay que... Básicamente es una cuestión de anacronismo también. Y es la idea de que ese sentido, a lo mejor fue conocido para Sócrates o para Filón, pero ya no era el mismo significado en el griego koiné. A lo mejor en el griego clásico era el significado, pero ya ha cambiado. Y podemos pensar en español o inglés o cualquier otro idioma, como a través de los siglos las palabras cambian en su significado. Más común es cuando, y aquí es un mal uso del léxico muchas veces, agarrar un significado poco probable o imposible e importar ese significado a un contexto donde no cabe. Y aquí algo sencillo, Barús significa, o Barís significa cargado, difícil, pesado, importante o hasta cruel. Y Mateo 23, 23, Jesús dijo, dejáis lo más importante, y aquí una forma de esa palabra, de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y aquí la traducción es importante, no es cargado, no es difícil y mucho menos cruel. O sea, cruel sería el significado más, más fuera de contexto. Pero podemos imaginar a alguien agarrando el léxico y diciendo, ah, puede significar cualquiera de estas cosas. Y luego agarrar lo que, el significado que más le conviene o le guste, e importar ese significado al texto. Imposible en este contexto. Obviamente Jesús está diciendo, lo más importante de la ley ustedes han dejado. Mientras que están enfocándose en diezmar hasta sus plantitas. Pero, ¿qué pasó con justicia, con misericordia y con fe? Ahora, similar, es la importación de significados técnicos. Y muchas veces es un error de los reformados. ¿Por qué? Porque entre los cristianos, los reformados, y esto es sin exagerar, es simplemente observar, que tenemos una teología muy desarrollada, más que en otras tradiciones. Otras tradiciones no son tan, tan dadas, orientadas hacia la teología sistemática. Nosotros sí. Tenemos volúmenes y volúmenes y volúmenes de teología sistemática. Entonces, muchas veces lo que hacemos es, tomamos un significado en nuestra teología, que ha llegado a ser un término técnico para nosotros. Y luego, cuando encontramos esa palabra en la Biblia, automáticamente importamos a esa palabra toda nuestra teología sistemática. Y es ir en reversa. O sea, tenemos que mejor ir a la palabra y ver qué quiere decir en su contexto. Y luego, a lo mejor dice lo mismo, a lo mejor es el mismo significado. O puede ser que estamos importando. Unos ejemplos. Pues un ejemplo. La palabra hageasmos aparece diez veces en el Nuevo Testamento. En la Reina Valera de 1960, ocho veces es traducida santificación. Y dos veces santidad. Ahora, ¿qué quiere decir santificación en la teología reformada? En nuestro Catecismo Menor, dice, La santificación es una obra de la libre gracia de Dios, por la cual todo nuestro ser es restablecido a la imagen de Dios, y somos hechos capaces de morir más y más al pecado y vivir para la justicia. Para nosotros es la santificación. Ahora, vamos a ver en 1 Tessalonicenses 4, 3 a 7. Aquí aparece, aquí aparece tres veces la palabra hageasmos. Y en la Reina Valera tradujeron aquí dos diferentes formas. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ahora, preguntamos, ¿Nuestra definición de la santificación en nuestra teología cabría aquí? La voluntad de Dios es nuestra santificación. Es decir, nuestro crecimiento en la gracia, nuestra capacidad de decir más y más al pecado, no, y a la justicia, sí. Pues sí, podemos decir que es la voluntad de Dios para nosotros, así, crecer en la santidad. Y ahora dice, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en, y aquí la misma palabra hageasmos, en santidad y honor. ¿Por qué no tradujeron en santificación? ¿Perdón? Porque es, porque es la acción de, o sea, la acción del verbo, ¿no? O sea, santidad, santificación, es como si fuese un verbo, y santidad es la cualidad del verbo, ¿no? O sea, el verbo. Ok, y aquí, aquí a lo mejor tiene más, muy bien, buena observación, aquí tiene más sentido tener, ahora, debo confesar que esta, su propia esposa, es una traducción difícil de lo que es el sustantivo aquí, pero, aún así, el contexto, o sea, la idea de santificación, tener a tu esposa en santificación, o sea, no tiene tanto sentido, pero tener, guardar a tu esposa en santidad, eso tiene más sentido. Entonces, como dices, está describiendo la cualidad, no tanto el proceso. Pero luego regresamos, o seguimos en el versículo 7, pues Dios, no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y aquí, para mí, cualquiera de las ideas, o el proceso, o el resultado, cualquiera realmente cabría. Entonces, yo creo que aquí, pues, tendríamos que ver otros factores para saber cómo traducir esta palabra aquí. Pero podemos ver aquí, que no es legítimo importar toda nuestra teología sistemática a una palabra. Bien. Confusión con los sinónimos. Y hay dos formas de confundir entre sinónimos. Una forma es tratar dos palabras como si fueran exactamente iguales. O sea, dos palabras distintas, como si fueran exactamente iguales. Y aquí tenemos que tener cuidado, porque a veces dos palabras en hebreo, o dos palabras en griego, son traducidas a una sola palabra en español. Y podemos ir con la finta. Por eso estamos tratando de usar strong, y estamos tratando de regresar atrás de la palabra en español, y ver que a veces hay dos, o hasta tres, o hasta más palabras griegas o hebreas, que son traducidas de la misma forma en español. A lo mejor hay más variedad semántica en griego o en español sobre ese tema, o sea, sobre ese concepto, que en español. Y en español, pues, no tenemos mucha opción. Entonces, por eso, y aquí, debo poner aquí, por eso no solamente debemos usar strong, sino también debemos aprender a utilizar las concordancias en griego y en español. No, ¿por qué? Y esto pasó en esta semana, estuve platicando con uno de ustedes, y la tarea para hoy fue ver en strong una palabra. Y lo que hicimos, y esta persona fue, este, Mariana, vio en strong todas las instancias de esa palabra. Y luego buscamos en griego. Y hubo otra instancia en griego que no apareció en strong. ¿Por qué? Porque en la Reina Valera se traducía, o se traduce con otra palabra. Entonces, no va a aparecer en strong. Va a aparecer en otro lado. ¿Está claro esto? Sí. Entonces, este, pero para ver todas las instancias de esa palabra griega, tenemos que utilizar la concordancia en griego. Pero strong nos ayuda, porque nos da el número, nos da cuál es la palabra. Entonces, está bien empezar con strong, pero también es bueno consultar y no ir con la finta. Y también podemos ver que, pues, hay diferentes palabras en griego o en reo, y ahí tenemos más tarea. Tenemos que explorar si en esas palabras hay algo de diferencia. Entonces, un error es tratar dos palabras distintas como si fueran exactamente iguales. Y la otra confusión es lo opuesto. Es tratar dos palabras casi iguales como si tuvieran significados muy, muy distintos. Y aquí un ejemplo muy famoso, y lo he escuchado muchas veces, la gente dice que hay diferentes tipos de amor en el Nuevo Testamento. Y esto se basa en diferentes sustantivos o diferentes verbos griegos. Y dicen que filos, o fileo, el fileo es el verbo, es el amor humano. Es el amor nada más de amistad. Y luego dice, pero agape, o este, agape, agapao, que es el verbo, esto es amor divino, esto es amor desinteresado, este es amor cristiano. Pero hay un problema. Son dos vocablos diferentes, pero se usan a través del Nuevo Testamento intercambiablemente. Y el caso más famoso es al final, en Juan, cuando Jesús está hablando con Pedro, y dice, ¿me amas? ¿me amas? ¿me amas? ¿me amas? Y él está utilizando a veces fileo y a veces agapao. Y algunos intérpretes han tratado de hacer, pues, grandes explicaciones de eso, pero parece que está simplemente variando. Es como decir, ¿me amas? ¿me quieres? Y en el contexto, ¿hay diferencia entre amar y querer? En español, sería lo mismo. La amo mucho, la quiero mucho. Estoy abundando, ¿no? Estoy diciendo, la amo, y además de amarla, la quiero. O sea, no, estoy, pues, este, como enfatizando, utilizando diferentes verbos. Parece que es lo que está pasando allí, en Juan. Bien. Aunque, ¿qué manda? El contexto. Puede haber casos en los cuales hay una diferencia, a lo mejor el autor está tratando de hacer una diferencia, pero en la mayoría de los casos, no he estudiado todos los casos, pero se usan intercambiablemente. Bien. Restricción ilegítima de significado. Y aquí, según Orozco, el intérprete falla en apreciar el rango total de una palabra. Yo escuché un sermón que hablaba de Hechos 28, 8 y 9, donde Pablo está allí en la isla, después de este, náufrago, y toda la, está yendo rumbo a Roma, y ahí todos los del barco se salvan, ahí en la isla. Y ahí, Pablo conoce a Publio y Lozana, en el versículo 8. Y Lozana, usando un verbo, que es yasato. Y luego, en el versículo 10, perdón, 9, dice que otros fueron sanados. Y yasato es en activo y el otro verbo es en pasivo. Entonces, Pablo sanó al padre de Publio y luego otros vinieron y fueron sanados, se sanaron. Y aquí la palabra es este ecepacento, o zonto. Entonces, pueden ver aquí la raíz de nuestra palabra de terapia. Es donde nosotros tenemos la palabra terapia. Entonces, este predicador decía que Pablo sanó milagrosamente al padre de Publio. Pero luego, el doctor Lucas estaba ahí viajando con él. Y el doctor Lucas trató médicamente a los demás. Entonces, no fueron sanidades milagrosas sino tratamientos, terapias en nuestro sentido moderno. ¿Y cuál es la justificación de esta interpretación? Dos verbos diferentes. ¿Qué significan estos verbos? Pues, el primer verbo significa sanar. El segundo verbo puede significar tratar médicamente, darle para terapia. Puede. O puede significar sanar. Muchas veces esta palabra terapeo muchas veces se usa para referirse a milagros, o sea, sanidades milagrosas. Muchas veces dice que Jesús, aquí un ejemplo de muchos, Mateo 4.23, Jesús sanó a la gente. Ahora, ¿les dio tratamiento médico? ¿O lo sanó milagrosamente? Segundo. Entonces, aquí, a lo mejor no podemos reconstruir exactamente qué pasó en esa isla, sin embargo, si en un versículo dice que Pablo sanó, sabemos que es algo milagrosamente, y luego dice que otros escuchando esto llegaron y fueron sanados, el contexto nos diría que lo mismo pasó en el versículo 9 que en el versículo 8. Y la diferencia del verbo realmente es una cuestión de estilo más que nada. Entonces, sería una interpretación más acorde, más de acuerdo con el contexto. Entonces, cuidado, otra vez, puede haber, en ciertos contextos, puede haber diferencia de este significado entre estos dos verbos, pero aquí parece que son sinónimos diciendo lo mismo. ¿Qué quiere decir entonces, que la predicación que oíste antes estaba correcta? No, o sea, el predicador estaba diciendo Pablo sanó milagrosamente y luego el doctor Lucas trató, les dio terapia. Pero él estaba aplicando esto a las dos palabras. Exacto, estaba distinguiendo entre dos palabras. Pero eso está mal, hacerlo así. Sí, estoy diciendo que sí, porque el contexto nos indicaría que lo mismo estaba pasando en el versículo 9 que en el versículo 8. En otras palabras, llegaron y fueron sanados milagrosamente. A lo que voy es, entonces, nos quedamos en el contexto y no profundizamos más, porque lo que estoy viendo es que él profundizó más en su estudio para dar esa predicación. Si él no mencionó los verbos, entonces no estoy exactamente seguro en qué se basó. A lo mejor estoy suponiendo que se basó en dos diferentes verbos. Estoy diciendo que hay que profundizarse, hay que estudiar estas palabras y llegar a la conclusión es que, vamos a decir, ya no puedo dibujar porque ya quité el pintarón porque es muy, refleja demasiado, pero si pudiera dibujar, yo dibujaría dos óvalos que se traslapan. Yo diría que estos son los rangos, los rangos semánticos de estas dos palabras y tiene mucho en común, es principalmente es traslape. Sin embargo, hay una parte que, digamos, de esta segunda palabra, terapeo, que es tratar médicamente que a lo mejor no es parte del primer verbo. Ahora, puede haber pero la pregunta aquí, regresamos a un error antes, ¿cuál es el significado probable en el contexto? El significado probable en este contexto es que fueron sanados milagrosamente. Ahora, ¿es posible agarrar de Bauer ese significado tratados médicamente? es posible. Es un posible significado de terapeo. Sin embargo, en el contexto parece que no. Entonces, hay que hacer el trabajo, hay que profundizar, pero a lo mejor mi objeción es que él lo profundizó lo suficiente. O sea, él quedó con el léxico y él tenía que ir más allá de simplemente dos diferentes definiciones posiblemente diferentes y él tenía que relacionar estos rangos semánticos con el contexto y llegar, pues para mí la mejor conclusión sería que lo mismo pasó en el versículo 9 que en el versículo 8. Sí, Pedro. En el nuestro documento no se señala que Lucas ha trabajado como médico. Él atendía a Pablo, era su médico de cáncer o sea, sí, pero no andaba dando consultas. Además, es buena observación, Pedro, que nunca hay referencia a la actividad médica de Lucas. O sea, no sabemos, no sabemos nada de eso. Jorge. La Reir dice que por sus llagas hemos sido sanados y como curiosidad, esa palabra sanidad, ¿qué implicación tiene? ¿Cuál de las dos palabras originales se utilizan? Ok, muy buena pregunta. Porque tienden mucho a llevar a una conclusión u otra, sea médica o espiritual. Sí, así es. Sí, y este, es buena pregunta y no sé, no tengo mi texto griego en mi mano aquí, en el descanso vamos a buscar esa palabra a ver qué dice. Y además podemos, si quieren, podemos, y sería un buen ejercicio en el descanso a ver qué encontramos, buscar las dos palabras en la concordancia griega para ver en qué contexto se usa una y en qué contexto se usa la otra. Vamos a hacer eso. Sí. no es un comentario exclusivamente acerca del error de la palabra, de no agarrar todo el rango, pero es como de lo que probablemente está pensando el predicador cuando dice eso y es nuestra tendencia a dividir completamente lo milagroso con lo ordinario, siendo que los dos son milagrosos, Dios utiliza medios y a veces no utiliza medios que es un milagro, ¿no? Pero los dos son obras de Dios. cuando tenemos esa tendencia de dividir Dios lo hizo y Dios no lo hizo, pues a mí más. Sí. Podemos buscar un despistado. Es buena observación porque en una sección, y es una sección que no voy a tratar mucho en Orozco, pero él habla de errores en nuestras presuposiciones y en nuestra mentalidad moderna podemos decir que hay una presuposición anti-sobrenaturalista y nosotros como cristianos hemos reaccionado con una postura como esto es natural, estas son las leyes de la naturaleza y aquí esto es sobrenatural, o sea, dividiendo las cosas. Entonces, a lo mejor ahí en la interpretación hay una presuposición pues equivocada también, dividir demasiado. Porque el texto ¿qué nos dice? Pablo lo sanó y otros fueron sanados. Entonces, lo único que sabemos no sabemos qué pasó. Entonces, además, o sea, otro error que vamos a ver aquí es que no es bueno argumentar de silencio de lo que el texto no dice. Tenemos que afirmar lo que el texto dice. ¿Y qué dice? Que fueron sanados. ¿Cómo? ¿Quién sabe? O sea, el contexto nos da la idea que fueron sanados en el versículo 9 probablemente de la misma forma. Pero, si yo predicara sobre este texto no sería un punto de mucha mucho énfasis. O sea, enfatizaría que Dios sanó. Ah, y además, ¿se acuerdan que la víbora agarró a Pablo y luego él la quitó y estaban esperando que se cayera y no? Entonces, hubo un milagro ahí y este otro milagro de sanidad y ¿qué? ¿Todo esto es para qué? Para ayudar la predicación del Evangelio y está algo, o sea, tomando el contexto de hechos es lo que pasa. Milagros entrando en territorio nuevo. ¿Para qué? Para testificar el poder de Dios y respaldar el mensaje del Evangelio. Entonces, tomando todo el contexto, pues probablemente el contexto mayor nos da la idea de que todos los que fueron sanados también fue señal, no fue testimonio a la destreza del doctor Lucas, pero señal del poder de Dios para salvar. Probablemente. Muy bien, entonces ahí estamos expandiendo el contexto, es algo que tenemos que hacer. Entonces, si hay que profundizar, hay que profundizar más y no quedar ahí con dos definiciones en el éxito. bien, muy buenas preguntas y tenemos nuestra tarea para el descanso. Ahora, otro error es exactamente opuesto, es el error de expandir ilegítimamente el significado demasiado y aquí en las palabras de Orozco es suponer que el significado de una palabra o frase en un contexto específico es mucho más amplio que lo que el contexto permite y que uno puede traer todo el rango semántico de la palabra al contexto. Pues esto es decir, aquí lo que estoy diciendo que ese explicador redujo el significado de ver a perro, redujo demasiado, o sea, admitió que puede ser un milagro también de sanidad. Aquí es lo opuesto, es tomar una palabra y suponer que todos sus posibles significados caben dentro de este contexto. Algo que ya mencionamos con la cuestión de pesado, cargado, difícil, importante, cruel, o sea, suponer que todos estos contextos o todos estos significados pueden caber dentro de un cierto contexto es expandir demasiado el significado. Normalmente es un abuso de los léxicos y ahí dan más de un significado. Bien, vamos a ver un ejemplo. Según Bauer, la palabra kainos puede significar no usado, como en inglés hablamos de un new car y un used car. Un new car puede ser del año pasado pero no es usado. O sea, un new car es un carro que no ha sido usado todavía. Puede ser a lo mejor en 2010, puede ser de modelo 2009 pero todavía es un new car porque no es usado. Bien, puede significar previamente desconocido, puede significar extraño, puede significar nuevo, simplemente nuevo, es normalmente como se traduce, o superior al antiguo, es nuevo y no solamente nuevo pero mejor. Bien, odres nuevos, odres nuevos ¿qué son? Son odres no usados, por eso pues son más flexibles y si echas ahí vino nuevo, los odres nuevos no usados pueden expandir con la fermentación y no se rompen. Odres viejos son odres usados, entonces por eso ya no, pues ya secados o no se que. Bien, entonces y ahí en hechos los atienses se interesaban en algo nuevo, se dedicaban a qué, a decir y oír algo nuevo y ¿qué significa? Cosas previamente desconocidas para ellos, en otras palabras novedades, los podríamos traducir aquí, se dedicaban a escuchar y hablar novedades son cosas absolutamente nuevas pues quién sabe pueden ser muy antiguas pero ellos no han escuchado son para ellos previamente desconocidas. El nuevo pacto el nuevo pacto es más reciente y en ese sentido es nuevo y es superior al Antiguo Testamento no es una novedad porque fue predicha o predicho anticipado en el Antiguo Testamento no es algo extraño no es una sorpresa no es algo no usado o sea no cabe aquí esa idea pero es algo nuevo y superior una mejora una superación de algo anterior pues aquí podríamos traducir en todos los casos en español nuevo y está bien no hay problema nuevo sin embargo nuevo en qué sentido y sería ilegítimo en cada uno de estos contextos importar todos los significados es decir odres nuevos odres nuevos significa odres extraños odres sorprendentes odres este previamente desconocidos o sea obviamente no no entran no es la idea son odres que no han sido usados ¿está bien? entonces hay que ver el contexto y cuáles de los significados permite el contexto y no ni expandir demasiado ni restringir demasiado si dice ahí perdón yo una como ejemplo escuché una predicación donde le ponían a los odres la misma característica del nuevo pacto o sea que eran superiores a los viejos y todo tal vez tal vez se valía pero se me hizo así como que lo buscaba pues quien sabe no porque si ahí este porque es que van los odres nuevos vino nuevo y a lo mejor yo relacionaría más vino nuevo con nuevo pacto que los odres ¿no? o sea los odres son ahí el contenedor pero el contenido es el vino y obviamente Jesús está usando lenguaje simbólico allí y probablemente nuevo pacto y vino nuevo tienen más relación más directa ¿ok? Larry ¿el análisis que hace Bauer es del griego en general del coine en general o teniendo nada más al contexto de esos significados aquí si es el coine aquí este yo de Bauer estoy viendo ejemplos de definiciones en el Nuevo Testamento pero ¿te han tenido únicamente en el uso en el Nuevo Testamento o en el coine de la época en donde se usaba esa palabra para no sé explicarlo para entender eso ok es una buena pregunta porque podemos decir que en el coine del Nuevo Testamento queremos saber cómo se usaba la palabra en esa época coine quiere decir común era el lenguaje vulgar en sentido del lenguaje común no era el griego clásico y el uso común es lo que queremos entender aunque puede haber y aquí tenemos que hacer la tarea puede haber significado más específico en el Nuevo Testamento puede ser que un autor del Nuevo Testamento tome una palabra de uso común y lo use en una forma un poco diferente entonces es tarea más sutil aquí es tarea decir que así se utilizaba aún en la época pero Pablo lo utilizaba de otra forma podemos decir no tengo un ejemplo en la mente pero sí hay entonces queremos saber las dos cosas cómo se utilizaba y cómo la utilizaban los apóstoles y igual podemos hacer la pregunta cómo se usa tal palabra en México en 2009 y luego podemos hacer la pregunta cómo se usa entre los cristianos y a veces hay una diferencia a veces es exactamente lo mismo y a veces hay una diferencia no me llega a la mente santo santo ok muy bien ok perfecto o sea un santo normalmente para todo el mundo es pues un personaje del pasado que ha sido canonizado etc etc o figurativamente es una persona muy buena ah él es un santo para nosotros es que apartado un cristiano sí un apartado para Dios entonces puede haber este estos tres en este caso tres significados contemporáneos de la misma palabra muy bien buen ejemplo perfecto ok aquí expansión no sería correcto aplicar todos estos sentidos a todos los contextos y aquí advertencia los puntos del bosquejo del sermón no deben salir de las definiciones posibles en el léxico y esto se ha hecho estamos predicando sobre no sé Mateo 9 Odres Nuevos Vino Nuevo mi primer punto son Odres previamente no usados perfecto segundo punto son Odres extraños tercer punto son Odres superiores o sea no hagan esto por favor se ha hecho se ha hecho pero por favor de no hacerlo hay que hacer la tarea para ver cual sentido ese sentido que el contexto requiere bien aquí el último es olvido el último de que estoy mencionando Orozco tiene otros pero el último que estoy mencionando es olvido de autoría y géneros literarios él menciona géneros literarios pero luego menciona los autores y es asumir falsamente que el uso predominante de una palabra o concepto de un autor en un libro o su literatura sea básicamente el mismo en los otros autores bíblicos y esto tiene que ver un poco con lo que Pedro acaba de preguntar porque puede haber un uso idiosincrático puede haber un uso pedrino un uso taurino un uso este un uso este de Mateo o algo así puede haber y igual tenemos que si estamos aún más lejos si estamos en los evangelios sinópticos puede haber algo de diferencia pero son muy parecidos si incluimos a Juan pues muy diferente si incluimos a Hechos pues Hechos y Lucas tienen mucho en común si incluimos a Pablo pues ya estamos en otro género y otro autor género de epístola en lugar de historia si incluimos los proverbios no pues ya estamos en otro otra época otro autor otros autores otro idioma otra cultura entonces hay que tener mucho cuidado por ejemplo un problema clásico es definir la palabra ley ley nomos o Torah y sería ilegítimo peligroso por lo menos simplemente asumir que en el Salmo 119 que es una celebración de la ley de la Torah de Dios y asumir que el uso de ahí y el uso en Pablo sea exactamente el mismo diferentes autores diferentes épocas diferentes palabras en griego español diferentes idiomas etcétera entonces puede ser pero no estoy diciendo que no o sea y Pablo utiliza ley a veces en diferentes sentidos entonces el contexto manda ahí pero hay que tener cuidado de simplemente asumir si una palabra en español y una palabra en español es la misma pues tener cuidado de no asumir que sea exactamente el mismo sentido por ejemplo pues vamos a hablar de ley y algo de la dificultad en Gálatas si puedo encontrarlo aquí rápidamente en Gálatas 4 21 en el mismo versículo parece que Pablo está usando el sentido de la ley en dos o la palabra ley nomos en dos sentidos él dice decidme los que queréis estar bajo la ley no habéis oído la ley y luego cita la historia de Abraham y de de la de Agar y de Sara y aquí en esta pregunta parece que está jugando un poco con los sentidos porque dice los que queréis estar bajo la ley la ley en que sentido mandamiento y luego y luego no habéis oído la ley y aquí parece que está diciendo no han oído y luego cita una parte que no es mandamiento es historia pero es parte del Torah parte de los cinco libros de Moisés parte de Pentateuco entonces parece que está diciendo aquí los que queréis estar bajo el mandamiento no han leído el Pentateuco la historia que está en el Pentateuco entonces parece que aquí mismo hay dos diferentes sentidos relacionados obviamente pero no exactamente el mismo sentido vamos a tener un descanso y luego regresar con otros errores de la argumentación gracias